Siempre quise ser papá, para mí era un reto y una oportuna. Mi color favorito es verde y azul. Dilan ama el color verde, le gusta mucho el color azul también. Ser papás es aprender para desaprender, es aprender a amarlos. Lo que me gusta hacer con mi papá es estar con él, jugar fútbol. Estos 12 años, el acompañamiento en el tema deportivo, el tema de hacer cuentas y acompañarlos en toda esta logística siempre ha sido un reto importante. Pues que lo amo mucho porque nos ayudan en cualquier momento de la vida. Mi papá es único porque sea donde esté, él siempre es la misma persona. Te amo mucho. Mi papá es único porque sea donde esté, él siempre es la misma persona.